Pero como un reloj que marca horas sin cabencia Lleva contra el desacortado en los resoltes Pero como una sombra que no viviera de este mundo Extraño mecanismo que no encaja de ninguna parte Pero los años me han enseñado a disimular Como a los demás Buenas tardes queridos apreciados compañeros Hoy un día más estoy aquí para trasladaros mis escasos conocimientos Que voy adquiriendo a base de tropezar, de golpearme Contra la realidad de la mecánica del reloj antiguo, vintage y actual Hoy este vídeo lo inspira el reloj, el temario que Que ya os había hecho anteriormente hablando de la espiral Y este vídeo pues quiero hablaros de mi experiencia Con el reloj de rueda catalina Ya que este reloj de rueda catalina Tiene una espiral muy especial Una espiral muy especial Buen título para un vídeo Me lo apunto, a ver si me acuerdo Una espiral muy especial El reloj catalino Mira, os voy a contar Los relojes de rueda catalina Tienen aquí Un pivote Y aquí va el tetón Que entra Que va cogido con un tornillo de la espiral Y ahora la espiral Viene de esta forma Fijaros Viene más o menos así Esto es una espiral convencional Brequets Creo que le llaman Yo explico las cosas a mi manera Y esto es una espiral De rueda Catalina En forma de caracol Es que parece un cascarón del caracol Si yo pongo aquí Esto lo cierro Y aquí pongo un cuerno Y aquí otro cuerno Aquí está saliendo el caracol Bueno, pues la espiral es esto Hace así Y Va cogida Al eje Que va aquí en el centro Metida hacia dentro Hacia la paleta Que mueve la noria Como yo digo Bueno, pues esta espiral Es muy Si todas las espirales Como estas Son delicadas Esta ya es Muy Muy Delicada Por eso Estos relojes Adelantan mucho Atrazan mucho Pero no es por culpa del reloj Es por culpa De que El regulador De marcha Que es la espiral El corazón Del reloj Que es la espiral No está bien No está bien Calibrada No está bien No respira bien Esto normalmente Suele tener aquí Un freno Que baje Aquí Y aquí Y aquí Aquí tiene una cuna Donde va la espiral Si damos para acá Avanti Avanti Este vídeo Va a hacer para poca gente Porque todo el mundo No tiene un reloj catalino Pero yo sé La alegría que le va a dar Que tengo un reloj catalino Y yo le Le descubra La esencia La esencia La El Digamos El cáliz De De plata De Dios De Le El agorismo El Que le resuelva El problema Este vídeo Vamos Lo va a besar Como si fuera un santo Pues mirad Os voy a contar Amigos Aquí engancha la espiral ¿No? Os voy a contar Mi experiencia Con el reloj De rueda catalina Aquí es donde engancha Y aquí Esta espiral Suele Doblar Hacia acá Y después Dobla hacia acá Y viene para acá A ver Yo lo marco Bien O sea No es una espiral Totalmente redondea Suele tener aquí Una pequeña curvatura Y aquí otra Recomendaciones mías Es el reloj Que habéis escuchado El reloj De rueda catalina Que está regulado Por mí Apañado Por mí Y podéis Estar bien Y va Perfecto Bueno Pues Perdón Perdonad que me eche flor En un momento dado Pero Yo también necesito Aire Como la espiral Bueno Imaginaros que este reloj De rueda catalina Adelanta mucho ¿No? ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues entonces yo vendría aquí Con la pinza ¿No? Si adelanta mucho Yo trataría de abrir Por aquí Y por aquí Traerme En la espiral Hacia aquí Hacia acá Y esta Si está cerrada Para acá Intentad Abrirla Lo más posible Con esto Siempre mirando La actitud O lo que hace El resto De la espiral Que muchas veces Se pliega Hacia abajo Pega en la base Y lo que hace Es frenarla Mucho cuidado Que esta espiral Es Es así De esta manera Es como Una lámina Una lámina Esto es en grueso ¿No? Esto sería en grueso Una lámina Entonces hay que tocarla Así como Lateralmente No la toquéis así La deformáis Ni de lado Porque la torcéis Si la torcéis Para un lado O para otro La espiral Torcerá Hacia el suelo De la platina Del reloj Y se frenará O irá Hacia arriba Y topará Con la platina Superior Esa que lleva Esos dibujitos Tan bonitos Y demás De las dos maneras El reloj Separará Entonces Entonces Repito Si el reloj Adelanta mucho Esta curvatura Hay que minimizarla Y esta Traerla hacia acá Suavizarla Hacia acá Si el reloj Atraza Al contrario Esta curvatura Hay que Hacerla Más Brusca Cogerla Y doblar Hacia acá Y esta Lo mismo Doblar Hacia Doblarla Hacia acá Es por el tema Del recorrido Y demás De esta manera El regulador De marcha Que es este Que esto es para un tiempo Determinado Servirá para algo Porque normalmente En estos relojes Catalinos Tiene esto El regulador De marcha Y es como Como La margarita Que Le es San perfume No sirve para nada No sirve para nada Esto está aquí De adorno Simplemente De adorno Esto puede achicar 5 o 10 minutos Pero más No va a achicar Y estas oscilaciones Estas variaciones Es de mucho más Entonces Cuidado con esto Cuidado con esto Y Este vídeo va a hacer Mi cantarse Cantarse La espiral Del reloj De rueda Catalina Esto que os estoy diciendo Yo sé que la mayoría Ya habéis quitado el vídeo Porque esto no os cuadra No os gusta No tenéis un reloj catalino De esos de 200 años O 100 años O lo que sea Y el tío este Que me cuenta Bueno Por el que lo tenga Estoy seguro Que le está haciendo Esto de gran utilidad Yo me habré muerto Habrán pasado 100 años Y el tipo Se estará acordando De mí Y diciéndome En paz Descanse Este pobre hombre Que no vea Cómo me está ayudando Porque esto es A base Lo he aprendido yo A base Como todo De pegar Batacazo De tropezar De enderezar De horas de estudio Muy importante Ya sabéis La espiral Debe de estar en línea Cuidado Que como va Como esto Como una lámina Tocadla siempre Así Con la pinza Mis dedos Son la pinza Así Nunca la toquéis Así De lado Ni de solayo Y ya está Cualquier duda Cualquier cosa Preguntadla Antes de que la casque Porque La cosa está muy mala Dios mío Y el día Menos pensado Yo estoy ya harto De No estoy harto Cuidado Cuidado Mucho cuidado Que no estoy harto Que digo Que cualquiera Saber día Que uno Partirá Harto jamás La vida es maravillosa Esta aventura Hay que exprimirla Al máximo Vamos Harto de asaques Asaques si tengo un montón Pero bueno Más o menos Se van sobrellevando La espiral Del reloj De rueda Catalina Pues venga Ánimos Pa'lante Cuidaros Mi máximo cariño Mi máximo respeto Hacia ustedes Un abrazo Un abrazo Y chau chau Bambino Pero como un reloj Que marcadora Sin cadencia Marchando a contrapié Desajustado En los resortes Pero como una sombra Que no viviera De este mundo Extraño mecanismo Que no encaja De ninguna parte Pero los radios Me han enseñado A disimular Como a los demás Como un reloj De la luna Mi máximo Porque no hay De la luna